¿Por qué escuchas? En verdad no te entiendo. ¿Qué esperabas que te dijera? Ella no te quiere, Neriman. No me quiere, ¿cierto? ¿Qué esperabas que dijera? Ay, Neriman, bienvenida a la familia. Te recibimos con los brazos abiertos. Tenía que encontrar una forma de interponerse. Farije, la manera en la que Masit llegó al taller, cuando me abrazó y luego me dijo que nunca lo abandonara. No sé, pero sentí algo raro. Creo que Masit tiene miedo de algo, amiga. ¿Y? Y después dijo que no me molestara por lo que dijera su madre. Ay, está bien, Neriman, ya no te molestes. Yo creo que Masit tenía miedo de que su madre me dijera algo, ¿no crees? ¿Y qué tan malo puede ser? No sé, como dijo la señora Incy, no seré ni su primer ni su último amor. Eso es lo peor, Farije. Además... ¿Además qué? ¿Qué, Neriman? No, no me digas que te darás por vencida. O si no, me lanzaré por la ventana. No, Farije, no podría hacerlo. Estoy muy enamorada de Masit. Al fin lo reconoces. Pero eso no significa que no me duela. ¿Estás diciendo que soportarás el dolor si es necesario? Madre, ¿dónde estabas, eh? Fui a ver a Guter. Le llamé y dijo que había salido hace mucho tiempo. ¿Dónde estabas? En esa hat seguro serás una gran madre. Preguntas dónde estaba, con quién estuve, de dónde vengo. Ay, en serio, estoy exhausta, en serio. Oye, mamá, ¿dónde estabas? Ah, por Dios. Vaya que son curiosas. Fui al mercado y después pasé con el casero a pagar la renta. Lo había olvidado. Ah, ¿no la habíamos pagado? Eso no puede ser. Ay, qué vergüenza me da. Han pasado tantas cosas que solo se me olvidó. Pagué y ahora todo está bien. ¿Y ustedes qué hicieron? Ay, madre, mi hermana hizo pasta. Yo quise ayudarla, pero no me dejó hacer nada. Muy bien hecho, Nesahat. Me alegra que cuides a tu hermana. ¡Ah! Casi olvidaba lo que les traje. Miren lo que compré. Ah, ¿qué es eso? Compraste lana rosa, pero si no hay niñas en la casa. ¿No es para nosotros? ¿Lo compré para mi nieto? ¿Pero rosa, mamá? Claro. Si Dios me lo concede, tendré una nieta. Nesahat, podemos tejerle unos calcetines y también un par de suéteres. Está bien. ¿Dijo que era un déjà vu? ¿Un déjà vu? ¿Por qué tenía que decirme eso a mí? No lo sé, amigo. Tal vez te dijo otra cosa y tú fuiste el que entendió mal. Por favor, no te rías. No es gracioso. Sin así, dime qué hice mal. Tú no hiciste nada, entiéndelo. Seguramente los anteriores sí. ¿Y por qué debo pagar las deudas de otros? Dime cuál ha sido mi error. Tendré que irme de este mundo sin poder entender a las mujeres, amigo. Te diré algo. Yo solo podría descifrar cualquier código, por más difícil que fuera, solo con hacer una búsqueda en internet. Pero ¿sabes qué? Los hombres somos unas víctimas de las mujeres. Los somos. Somos víctimas. Los somos. Tú y yo vamos a llegar a los 30 años sin saber en realidad qué quieren las mujeres. Después nos vamos a casar con una desconocida. Y a eso tenemos que llamarle felicidad, por favor. Sihan, ¿qué otra cosa te dijo Saika? No es normal que estés tan enojado. Me dijo muchas cosas. Ya, dilo. Hermano, ya no me ocultes esas cosas. Saika dijo que no era nada y entonces trató de explicarme. ¿Y qué es? No lo sé. Me perdí en realidad con tantas palabras. Esto no es gracioso. Vamos, Sihan, no es nada. Amigo, en realidad estoy preocupado. No es nada. No es nada. No es nada. No es nada. ¿Llamó a Masit? No, pero lo hará. ¿Por qué tarda tanto tiempo en llamar, Akazu? A veces me llama de noche. ¿Qué? Ay, chicas, son tan tiernas. Saika, ¿en serio te interesa tanto escuchar escondidas? Ay, querida. Ay, querida, no dicen nada que me interese. ¿Y tú sabes algo? No creo que les interese. ¡Dinos! Esta mañana, Belín desata una tormenta en la compañía. ¿Acaso se peleó con Masit? Pari Ye. ¿Qué? ¿Puede ser? ¿Y? Bueno, se estuvieron gritando y los escuchaba fuera de la oficina. ¿Qué estaban diciendo? Es fuerte. Le dijo que no volviera con ella cuando terminara su historia de amor. Sí, por supuesto. Eran las clásicas peleas de Belín. Seguro eso era todo. En realidad, Masit comenzó a gritar como loco cuando Belín se fue de ahí. ¿A quién? A Onur. ¿Por qué? Decía que algo se terminó. Que ya no tenía importancia. ¿Y ya? Pasa. ¿Zihan? Escucha, no tengo dónde dormir esta noche. Amigo, es nuestra casa. Adelante. Emre, ¿qué estás viendo? Madre, estoy enojado. Bien. Tu padre te llama, hijo. Ay, Zina, si llegaste temprano, hijo. ¿Zihan? ¿Cómo estás, Asli? Bien, ¿tú qué tal? Estoy muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Escucha, tía Zera, olvidé pagar la cuenta de la luz, así que en casa no hay luz para usar el calentador, y por eso la casa parece un congelador. Aquí estamos, hermano. Sí, aquí estamos, hijo. El té está listo y tenemos galletas, las traeré enseguida. Está bien. ¿Nezahat? ¿Nezahat? ¿Qué vamos a hacer? ¿No puede estar aquí? Debemos decirle amablemente que no puede quedarse aquí. ¿Qué le diremos? ¿Que el esposo de Asli podría tocar la puerta si ve la sombra de otro hombre? No, no le dirás eso, pero algo muy parecido, hija. No puedo decirle nada. Si quieres, tú habla con él, madre. ¡Nezahat! Madre, y siempre viene a tocar la puerta. No lo hará, no te preocupes. Si lo hace, recibirá su merecido. ¿Tu esposa se llevó tu cabeza? ¿Qué sucede? Nunca me gustó esa chica. Me alegra que se haya ido. Nunca la vi sonreír en esta casa, Ismael. Estaba amargada. ¿Para qué queremos a alguien como ella, viviendo en un hogar tan feliz como este? ¿Alguna vez podrías callarte, madre? Todo el tiempo te quejas de ella. ¡Ya basta! ¿A que no lo ves, Ismael? Ella ha puesto en contra de mí a mi hijo. Kader, ya vete. Hablaremos de hombre a hombre. Ah, entonces hablen de hombre a hombre. Escuchar su nombre hace que me suba la presión. Emre. Si quieres que tu esposa regrese, compórtate como un ser humano. Papá. No me interrumpas. Pronto tendrán un bebé. Y debes ser un buen hombre. Si estuviera feliz contigo, ¿qué hace en casa de su madre? Sí, está bien. Está claro que he cometido errores. Pero no todo lo que ha pasado ha sido mi culpa. Bien. Si estás consciente, está bien. Lo entiendo. Ahora debes disculparte. No seas tímido ni orgulloso. No hay vergüenza en amar a alguien. Sí, está bien. Eso lo entiendo. Pero mi madre sigue insistiendo en que... ¡Ah! Eso nunca, Ismael. Ashley volverá por su propia cuenta. Mi hijo no irá a rogarle a su puerta. Ay, Dios mío. Dame paciencia. Que lo disfruten. Madre, ¿papá ha llamado? No, no ha llamado. ¿Por qué lo haría, hija? Madre, ¿esta situación va a durar mucho tiempo? Hasta que tu padre saque a Neriman de nuestras vidas, Duygu. Podrá volver a esta familia el día que comience a actuar con lógica. Belín. Estás muy callada. Debemos tener miedo, madre. Casi puedo estar segura de que algo estallará muy pronto. Llamada de Incy. ¿Es Masit Belín? ¿Es Masit Belín? ¿Es Masit Belín? Creo que no, no se trataba de Masit. Estaba esperando tu llamada. Hoy hablé con Neriman. Trató de fingir indiferencia. Pero estaba muy confundida con la actitud de Masit. Tenías razón, Belín. La existencia de una exnovia fue suficiente para que Neriman se sintiera perturbada. Nunca pensé que me alegraría que Masit hubiera tenido un romance con Devne. Nos vemos luego, Incy. Nadie es imperturbable, Neriman. Tú tampoco. Está lista la comida. Serivan. Serivan. Dígame, señora. Serivan, ¿qué es esto? ¿Acaso ves a tres personas en casa en este momento? Pensé que también vendrían a cenar los señores. Discúlpeme. Sabes que ambos están ausentes por ahora. Anda, quita eso de la mesa. Lo siento, señora, ya voy. Podemos cerrar el mes. Lo sé, pero solo son medidas temporales. Sí, lo entiendo. Onur no nos ha creado más problemas, ¿verdad? No, ya no ha preguntado nada. Las cuentas de la compañía propiedad de Pelín y Masit están fuera del grupo Arcaoglú. Cambie la contraseña de la computadora. Excelente. Fijin. Ajá. Si cayera en desgracia, ¿de qué lado estarías? ¿Por qué no confías en mí? Debería confiar. Oye, cambiaste de ilusión. Vamos a tu casa. Te extraño. Ajá. Hola. Buenas noches. Masit. Ya, por favor. ¿Crees que podríamos hablar como amigos? ¿Amigos? Ellos sí guardan secretos. Masit, vamos. Ese asunto ya es muy antiguo. Sí, tienes razón. Pero conocemos a Pelín, ¿cierto? Nunca pensé que utilizaría esa historia después de que ha pasado tanto tiempo. Onur, ¿no dijiste que Pelín era capaz de cualquier cosa? No le interesa a la compañía. ¿Disculpa? ¿Quién crees que canceló el contrato por esas telas? Pelín no hizo eso. Sí, lo hizo. ¿Ozgur? ¿No es Osgur? ¿Y la escuela en Suecia qué tal? Todo bien. ¿Ozgur? Ah, vamos. ¿Masit? Masit Arcaoglú. Estás más guapo que antes, amigo. Muchas gracias. Tú no has cambiado. Onur. Recuerdas a Osgur, ¿verdad? Osgur. Claro. Hola, ¿cómo estás? Estoy excelente. ¿Y tú? Todo bien. ¿Y tú qué tal? Siéntate a platicar. Voy por mi vaso. Ahora vuelvo. Está bien. ¿Cómo pude reconocerlo? ¿Cómo has estado? Bien, todo bien. ¿Qué hicieron después de que me fui? Háblate. Estoy preguntando. Ay, por Dios. ¿Qué hicimos? Caminamos y luego se fue a casa. Amigo, escúchame. No puedes dejar esta oportunidad o de verdad te vas a arrepentir. No después de Neriman, amigo. Neriman es cosa del pasado. Eso se terminó. De ahora en adelante solamente será Ruya. Con Ruya tendrás un mejor futuro, muy diferente a lo que hoy tenemos. Escúchame muy bien. Amigo, debes buscar un mejor futuro. Aquí está el té. Vaya, vaya. No sabía que podías leer mis pensamientos. Si tan solo pudiera hacerlo. Yo quiero uno. Muchas gracias, Nezahat. No es nada. Vamos, Nezahat. Eres como una hermana para mi amigo. Tranquila, Nezahat. No pasa nada. Los dejo. Buen provecho. Está bien, hermana. Escucha, debemos ir a la policía y describirles al hombre que te apuñaló. ¿Y tú crees que yo pude ver a ese hombre? Y aunque lo viera, no podría reconocerlo. ¿Pero no recuerdas nada? Sí recuerdo todo, amigo. Saika. Saika. Ya pasó todo el peligro. Quedó atrás. Ay, no debería moverse. ¿Qué tal si se vuelve a abrir? Saika, te diré algo. He vivido en este vecindario por años y nadie ha intentado siquiera robarme el bolso o algo por el estilo. ¿Eso por qué será? Vamos, Farije. ¿Qué hizo esta chica? Neriman. Mi hermano estuvo casi a punto de morir. Y ella ni siquiera me preguntó, solo una vez por su salud. ¿No te parece muy extraño todo lo que sucedió? Bueno, no sé por qué hace esas cosas. Porque es una consentida. Seguro que es por eso. ¿Dónde la consintieron? ¿En las calles? Dime. ¿Te llegó algún mensaje? No. Oye, Osgur, ¿cuándo fue que regresaste? Ah, se terminó el sueño americano. Estuve en la India. No puede ser. ¿En la India? Mi padre quedó paralizado. Y me convertí en un hombre de negocios. Lo siento, amigo. No te preocupes. ¿Tú qué has hecho? Igual que tú. Encabeza una pequeña compañía del grupo Arcaoglú. ¿Una compañía? Una pequeña compañía del grupo Arcaoglú. ¿Qué tal, eh? En lugar de estarte aburriendo aquí, tendrías que llamarlo. No, no lo entiendo. Un día sin razón me toma de la mano y me dice que nunca lo abandone. Y al día siguiente simplemente no me llama. Karima, no actúes como si te hubiera abandonado. Tan solo han pasado unas horas, amiga. Pero es ahora cuando lo necesito, amiga. Si lo necesitas, llámalo. Llámalo, cariño. Llámalo, cariño. Hazlo. Mañana hay que vernos para hablar. Claro. ¿Dónde está tu pequeña compañía? Es un caso perdido. Hola, amor. Su rostro cambió. ¡Defne! ¡Defne, aquí estoy! Eh, Neriman. ¡Defne, ya regresé, Defne! Neriman, cariño. Te llamaré después. Estoy ocupado en este momento, ¿está bien? Neriman es otra chica, ¿no lo sabías? Sí, es otra chica, Osgur. Ah, ya lo entiendo. Es algo serio. Osgur. Osgur, no has cambiado nada. Pero tú sí, amigo. Porque por lo que veo, temes perder a esa chica. Vaya, Masi Darkaoglu se ha enamorado. ¿Qué sucede? ¿Qué te dijo Masi? Dime, Neriman. Me dijo amor. ¿Y te molestaste por eso, Neriman? Ay, si sigues así, nunca serás feliz con ese chico, en serio. Ay, Farije. Cuando Masi me dijo amor, un amigo suyo gritó, ¡Hola, Defne! ¿Entiendes? ¿Defne, amiga? ¿Quién es ella? Es probable... Eh... que sea un viejo amigo. Y cuando Masi dijo amor, tal vez dijo lo primero, o algo así. Eso no puede ser. ¿Quién es Defne? Contesta, contesta, por favor. Neriman, contesta. ¿Hola? Neriman, no podía llamarte, estaba ocupado. Lo comprendo. Sé que estás ocupado, Masi, pero necesito preguntarte una cosa. ¡Niñas! Les preparé dulces. ¿Con quién hablas, Neriman? Con una amiga, tía. Está bien, habla. Yo esperaré. De acuerdo, hablaremos más tarde. Defne. ¿Quién es Defne? No lo sé, tía, no me preguntes. Una amiga de clases. Pero no me agrada. Yo les preparé dulces. Cómanlos antes de dormir, ¿quieren? ¿Quién? ¿Quién es Defne? 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya, despierta Farije, no pude dormir en toda la noche Déjame, por favor ¿Defne interrumpió tus sueños? ¿Él te llamó? No Toda la noche estuve corriendo tras de una chica que no conozco No conozco, no la conozco ¿Y al final si pudiste verla? No ¿Quieres escuchar una confesión? Es difícil Es muy difícil toda esta situación Del amor querida Es algo que te aseguro que no todas las personas pueden manejar Y los celos son una constante tortura Vaya, es la peor tortura que puede haber en el mundo El amor está bien, pero los celos que acompañan al amor Esos sí resultan ser muy problemáticos, querida Farije Hacen que la gente se vuelva paranoica ¿Entiendes? Los celos te corruen por dentro No seas celosa, no seas celosa Escúchame, Neriman Música 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 Amén. Masit. Masit. ¿Qué hiciste? Colgué. Ya lo vi. ¿Y por qué colgaste? Shhh, Farijé, silencio. Shhh. Buenos días, cariño. ¿Podemos desayunar juntos esta mañana? Llegaré tarde, madre. Puedes desayunar con papá. Que tengas buen provecho. Te agradezco mucho. ¿Te gusta? Mucho. Ahora, el presente es más valioso que el mañana. Y que el ayer. El presente. Ruya. Muchas gracias. A ti. A ti. Primer amor. ¿Ya estás despierto? Sí, por supuesto. ¿No te has despedido de la almohada? Amigo, ¿de quién recibes mensajes tan temprano? Ah, quizás sea Ruya. La cicatriz de una vieja herida es delgada. A veces incluso una sonrisa la hace sangrar. Shhh. ¿Y qué dice? Que las heridas necesitan cicatrices fuertes. ¿Eso qué significa? ¿Están hablando en código? No, hermano. Es una verdad que ambos sabemos. ¿Y entonces? Entonces, necesito tiempo. Por supuesto. Este hombre no es Inazi, querida. Oh, a él no puedes colgarle solo así como si nada. Ay, me llevaré eso, niñas. Está bien, gracias. No estoy diciendo que no hablaré, pero no por teléfono. Debemos hablar cara a cara. Pero si no es un profeta, ¿cómo vas a verlo si no le llamas o le envías un mensaje, eh? Además, ¿por qué te interesa tanto con quién salió? Eso es pasado. Dijo que yo era su primer amor. No tenemos suficiente jabón. ¿Podrían ir a comprar un poco, por favor, hijas? ¿De qué jabón hablas? De Fne. ¿Qué te sucede? Creo que es muy temprano, no importa. Dame esto. Ríete. Sí. Sigues molesto conmigo, ¿cierto? Han pasado tantas cosas que lo olvidé. ¿Nariman escuchó lo que dijo Osgur? Ajá. Así es. ¿Y qué dijo? Aún no dice nada, pero pronto comenzará a averiguar como cualquier mujer. ¿Pero hay algo que puede descubrir, amigo? Pero hay algo que puede descubrir. Si te conviertes en polvo, al menos intenta brillar. ¿Qué? Si te conviertes en polvo, al menos intenta brillar. Mi niña, te agradezco mucho. ¿Alguna vez se arrepintió? ¿De qué? ¿De quererme? Sí. Textiles Arcaoglu. Se ve bien. Sí, ¿en qué puedo ayudarle? Vine a ver a Arcaoglu. Soy su amigo. Me llamo Osgur. ¿El señor Kemal o el señor Masit? ¿Quién cree? ¿Quién piensa que es mi amigo? Vino un amigo del señor Masit, el señor Osgur. Bienvenida. La señorita Pelín no está en su oficina. ¿Y dónde está? Está en la sala de juntas. Está bien. Te lo agradezco. No hay de qué. Debemos terminar esto. Osgur. Hola. ¿Duego? Solo estaba buscando a Pelín. Vamos a verla. Ella está en la sala de juntas. Como siempre, llegué en mal momento. Espera. Será una reunión breve. Nos iremos enseguida. Vamos a revisar la producción semanal, así que es probable que sea una reunión breve. Entonces creo que mejor me voy, porque la producción semanal es demasiado para mí. Espera. Duygu, ¿podrías tomar un café con el señor hasta que la junta termine? ¡Es perfecto! No he tomado café esta mañana. Me preguntaba por qué me arden los ojos. Duygu, ten cuidado. El café es una excusa. Duygu. Osgur. Creo que tú y yo estamos muy felices de conocernos. Te diré algo. Tu madre y yo éramos como el fuego y la mariposa de la luz. ¿Quién de los dos era el fuego? No te toca saber esa clase de cosas. No puedes preguntar quién de los dos era el fuego. Después de un tiempo, el amor cambia. Y las cenizas nunca pueden sopesarse. Ellas solamente pueden volar arrastradas por el viento. Masit. Ya, habla con él. Sí, lo haré, pero no en la casa. Y tengo que salir de aquí, pero no sé cómo lo haré. ¿Cómo lo lograré? Niñas, quiero que le lleven esto a la tía Cera, por favor. A Ashley le gusta mucho el pastel de nueces que yo hago. Ay, ella ha empezado a tener antojos. Salúdenme a todos. Anda, cariño, toma, vayan. Está bien, tía. Me saliste con la tuya. Me saliste con la tuya. Me saliste con cabrieta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es la primera vez que Sihan se queda aquí. Por Dios, escucha lo que te digo. Las otras veces eran diferentes a esta vez. ¿Qué quieres decir? Sihan es casi como mi hermano. Solo quieres obligarme a decir la razón, ¿cierto? Asli está en casa. Emre sigue siendo su esposo. Él podría pensar mal. ¿Tienes miedo de llamar a Masid, cierto? No tengo miedo. Lo haré cuando entreguemos el pastel. ¿Y has pensado en lo que le dirás? Entonces, preguntaré quién es Defne. Ah, madre. Tenemos que ir a comprar víveres. Sí, pero no hay prisa. ¿Qué quieres decir con eso? Ya no hay carne en el refrigerador. Pero no tengo dinero. Oh, por Dios. No hagas esto. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no hables de lo que carecemos frente a tu hermano? ¿Querrá dejar la escuela si escucha todo lo que dices? Madre. Madre. Iba a darte esto hace días y lo olvidé. Bueno, no lo olvidé, pero solo creí que te molestarías. ¿Pero qué es, hijo? Dime, ¿de dónde salió esto? Es un adelanto. Y bueno, yo lo gané gracias a mi trabajo. ¿Qué trabajo? ¿Que no estás yendo a la escuela? Ya te lo había dicho. La escuela terminó. ¿Terminó? ¿Escucharon eso? La escuela terminó. ¿Y para qué todo esto? El material, las tijeras. ¿Para quién voy a coser? Ahora, ¿quién voy a poner en este lugar? ¿Quién más va a coser aquí? Madre. ¿Qué sucede? ¿Qué? Dime para ti cuánto valen mis ojos. La escuela terminó. ¿Entonces por qué está esto aquí? No tiene sentido para quien cosemos, Nezahad. ¿Por qué seguimos cosiendo? ¿Para quién cosemos, Nezahad? ¿Para quién cosemos, Nezahad? Ya no tiene sentido lo que hago. ¿Por qué tenemos esto, Nezahad? ¿Por quién hacemos esto, Nezahad? y se desató el infierno. ¿Sabes algo, Sinasi? Cada noche le pedí a Dios. Que no me quitaran la vista antes de que te graduaras de la escuela para poder verte. Ojalá lo hubiera hecho para no tener que ver esto. ¡nos transformation! ¿Sabes algo? ¿Sabes algo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!